La política encuesta desde este principio de esta administración por el licenciado Severo Cavazos fue de atender de manera directa y eficaz al deporte. Se comprometió con todos los sectores de la población, principalmente con las mujeres y con los niños, que es la base y el principio donde se debe de formar con el deporte la estructura del ser humano. Asimismo, a la columna vertebral de nuestra sociedad, que son los padres de familia, el principal elemento donde la unión hace que nuestra sociedad esté libre de los flagelos que tanto nos acechan. Señor Gobernador, estamos aquí dando fe a la Sexta de Unión de Activación Física, Planeación, Seguimiento y Evaluación. Asimismo, se llevará a cabo el primer simposio de la activación física y decidimos, por medio de la CONAD, señor Gobernador, aceptar ser sede de este evento por una simple y sana razón. Que este programa vaya de acuerdo con la política que usted está realizando en nuestro estado, donde la activación física es parte fundamental e inicio de cualquier actividad deportiva. Comentarles a los aquí presentes que nosotros tenemos actividades físicas en las escuelas, parques y jardines, en las empresas y ahora también a todos los trabajadores del gobierno de estado y del complejo administrativo. Aquí en Colima, el deporte competitivo empieza desde la Olimpiada de los Bebés, evento organizado año con año, junto con el DIF estatal que preside la licenciada Hidalia González Pimentel de Cavazos y que tiene una gran sensibilidad de que la activación física empieza a la temprana edad. Felicito a todos los aquí presentes y los exhorto a poner en práctica a sus estados este gran tema tan importante hoy en día como es la activación física en nuestra sociedad. Que los trabajos aquí realizados sean en beneficio de la gran familia mexicana. Sean todos ustedes bienvenidos. Enhorabuena.